El día de hoy en la casa de los famosos, Clovis menciona que ya repartieron las cosas del muerto y que ya se están comiendo las barras de Fernando. Además, Cristina está haciendo lo que es un panqué, el cual pues ya lleva un buen rato, el cual no se ha cocinado todavía porque en una constante abren el horno y por ende ese no se cocina bien, con lo cual Sofi se desespera y menciona que ya tiene hambre. Además de esto, pues Sofi y Alana estaban hablando y gritando, con lo cual Clovis dijo que ya las callaran, que no aguanta y que les quiten las pilas ya, con lo cual Lupillo hace la risa y menciona así como los monitos que traen pila y se las quitan y el monito se cae. Ariana menciona que ella no puede creer como algunos soportan tener una conversación con personas así que estén gritando, pero mencionan que simplemente son niñas ya que tienen 20 años. Y el día de hoy pues Bebeshita confesó que tenía 33 años y le mencionaron, no, es que tú ya es para que estés casada y con hijos y Bebeshita sí, quiero dos gemelas. Con lo cual le propuso a Romé, pues incluso matrimonio y que ella iba a poner todo, fiesta y todo, ya que a ella le gusta hacer fiestas gratis, pero es evidente porque consigue todo lo del patrocinio y demás. Además de esto, pues se dan cuenta que están haciendo un panqué y simplemente ven desde lejos, mientras acechan a las presas, que en este caso va a ser Alana y Sophie, pero Sophie está muy segura de que esta noche va a ganar. Así que cualquier novedad que suceda la subiré, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!